Aquí me ven en mi despacho en la Editorial Herder, preparando la feria de Frankfurt. Se acerca la feria de Frankfurt como todos los años, siempre en octubre, y ahí vamos todos los editores, casi del mundo diría, que es una fecha obligatoria. La feria de Frankfurt se celebra desde hace más de 70 años. Yo, de hecho, me acuerdo que tenía 6 años, fue en el año 1969, que mi papá me llevó a la feria de Frankfurt y ahí pude acompañarlo, que era una feria más pequeña, más sencilla, entonces ahora son estands grandes, entonces solamente tenían mesas y estanterías, y mi papá iba de un stand al otro para saludar a sus colegas de otras editoriales. Era algo mucho más personal. Ahora es grandísimo, es un evento, como digo, internacional. Hay muchas editoriales de todos los países, o casi todos los países del mundo, algunos con stand, y otros simplemente visitando. Esta es mi carpeta, me acompaña ya desde hace unos cuantos años a la feria, y todas estas son mis citas. Entonces yo voy a Frankfurt para visitar a editoriales con las que trabajamos, que nos venden derechos que luego nosotros publicamos. En Gerda tenemos, obviamente, libros de autores y autoras que escriben en castellano, pero tenemos una larga tradición de traducir libros del alemán, del inglés, del italiano, del francés, y Frankfurt es el momento para visitar estas grandes editoriales de estos países, otros países, para hablar de sus novedades, para ver qué tienen, qué nos podía interesar, y para negociar, en algunos casos, incluso, los derechos. Este año es un año especial para nosotros, porque el país invitado de la feria, el país, el invitado de honor, es España. Y por eso hemos decidido tener, contratar un stand propio, esto dentro del stand grande del gremio de editores de España. Tenemos una mesa, tenemos una estentería, más o menos como esta aquí, que vamos a presentar nuestros libros. ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué libros vamos a llevar? Obviamente, los libros de los autores y las autoras que escriben en castellano, porque la idea es vender derechos nosotros. Entonces, invitamos a gente de otras editoriales a que nos visiten, a que vayan a nuestro pequeño stand, nuestra estantería de libros, y ahí presentamos lo que estamos publicando. Por ejemplo, tenemos esta nueva colección, Rostros de la filosofía iberoamericana y del Caribe, que son autores nuestros, que yo creo que son libros muy interesantes para ser traducidos a otros idiomas. O la colección Contrapunto, con estos libros, que también son autores, autoras, que escriben en castellano y cuyos derechos nos gustaría vender a otras lenguas. Algunos ya se han traducido al inglés, pero nos interesaría muchísimo, por ejemplo, llegar a Italia, o llegar a Alemania, o llegar a Francia. Es una gran oportunidad para nosotros a presentarnos de nuevo y con nuestros autores y nuestras autoras. Gracias. Gracias.